Voy a poner el micro bien, porque esto del micro, no sé si quieren hablar por él o quedarse. Buenas noches. Yo vengo a contaros mi experiencia con el turismo rural. Bueno, hace unos meses me fui con mi cuñado a hacer turismo rural, que es ir a un pueblo, básicamente. Con una diferencia, que si vas a tu pueblo, pues no te cuesta nada, pero si vas a esos pueblos, sueltas una pasta. Pero a esos pueblos dice que son pueblos con incanto. Yo para llegar a él, tenía esos más curvas y más baches que una montaña rusa. Así que cuando llegué al pueblo, estaba encantado, pero de bajarlo. ¿Y qué hace todo español cuando llega por primera vez a un sitio? Irse a buscar un bar. Allí entramos y el tío va y le pregunta, buenos días, paisano, ¿qué es lo típico de aquí? Y dice el camarero que lo típico es que vengas a dejarte una pasta. Con lo cual, yo ya me tiene un poco moscada, ¿eh? Pero bueno, salimos por el pueblo, joder con el pueblo. Que sean antenas parabólicas, internet por satélite, porteros automáticos, incluso bañar de hidromasaje. La casa que tú vas a alquilar, esa no tiene portero automático, no. A ti te dan una llave que pesa medio kilo. Grande, gorda, que a ver qué haces con ella. ¿Dónde la metes? En un bolsillo, pues la gente va a pensar que te has tomado una caja de viagra. Y luego eso sí, la casa dice que es con encanto. Llena de ristras de ajo, palas de madera, arcones, vasijas, todo muy rústico. Que dices que a la gente la que hace eso le encanta. Pero aquí hay una cosa buena, que puedes elegir, ¿eh? Entre granja o casa rural. Y os digo una cosa. Si vais con la familia, no se os ocurra preguntar que a dónde quieren ir. Porque te van a decir que a la granja, que a la granja, que a la granja. No faltaba más. No tiene lo suficiente con aguantar a tu familia, que venga otra más. Y luego, ¿que tú quieres ver la tele? No, ellos no. Ellos documentarán, la agrofera, de caza. Y dices tú, pero no tendré yo mal derecho, que he pagado cerca de 2.000 euros. Pero viendo la garrota que gasta en Menda, ¿pa' qué vas a discutir? Que vea lo que quiera. Y luego, la familia, que hay que integrarse a las labores de la granja, ¿sí? Que hay que integrarse. Y dices, joder, te levantan a las 5 y media de la mañana para ordeñar una vaca. Y digo yo, si la vaca va a estar ahí, no dará los mismos ordeñados después de almorzar. Pero además, si es que es joder por joder. Porque qué pensar esa pobre vaca que venga un desconocido a las 5 y media o 6 de la mañana y le plante las manos en las tetas, que la pobre vaca mira para atrás como diciendo, Y yo, joder, es que no hay leche de la de vera. Pero ni aunque te conozca, ¿eh? Ni aunque te conozca. Y si no, coge a tu mujer, despierta a las 5 y media de la mañana o las 6 y ponle las manos en las tetas. La hostia que te suelta tiene los 5 dedos marcados hace una semana. Y luego la vaca. Que tú vas a ordeñarte. Empieza con las patas traseras ahí en el cubo. 10 veces me tiró el cubo, yo desesperado. Vi unas cuerdas, cogí una pata trasera, se la até. Cogí otra pata, se la até. Me siento otra vez con el rabo. Joder, yo no sabía qué hacer. Me levanto, me quito el cinturón, levanto y desespero, me levanto los brazos, el pantalón al suelo. Coincidencia. Pero en ese momento entra el arranjero. Mira, los ojos como platos. Pero como platos. Y yo le miré y le dije, sí, me estoy tirando la vaca. Si te digo la verdad, ¿no te lo vas a creer? Eso sí, a los niños hay que sacales al campo, ¿eh? Porque los de mi cuñado, el primer día, se comían las cadarutas de la sobeja pensando que era favorito. Así que venga, a hacer senderismo. Que es andar, ¿eh? Poner un pie tras otro. Venga que le pasa lo del pueblo con los cuatro. O con los dos terrenos. Y tú venga a tragar porno. Y venga los mosquitos. Pero ellos iban como aducidos. Todos les parecía bucónico. Es que hasta había un amigo de Eva que les impresionaba. Hostia, que la ciudad está ahí en el canal de perros y no se impresiona tanto. Y ya por fin llegamos al mesón a almorzar. Allí nos pusieron unos huevos con chorizo. Y el tío me coge la copa de vino, me empieza a dar las vueltas, empiezo a fatearla. A ver, ¿sabes? Hay un botón ahí. Hay un botón ahí. ¡Qué suerte! ¡Desechúfale! ¡Desechúfale! ¡Que se quema los huevos! ¡Que se quema los huevos! ¡Vale, ya está! Bueno, seguimos, venga. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Y el tío me cogió la copa de vino, empezaba a dar las vueltas a la copa, empezó a fatearla. La probaba, joder, pero si no tiene ni puta idea. Pero todo le parece riquísimo. Cogió el chorizo y le dice al camarero, este chorizo es de matanza, ¿no? Y dice el camarero que casi. Y dice, ¿cómo casi? Dice, sí, casi, porque no se mató el campo frío en la curva del domingo de Puro Miracol. Y luego, oye las campanas y dice, mirad familia, oí las campanas, qué paz. Y dice un paisano que estaba al lado, que qué campanas, pero qué campanas, si esto está todo grabado. Pues no ha visto el altavoz que hay en el campanario. Y yo me quedé mirando con esa carita picada por los mosquitos que parecía un ferreo roche con parisela. Joder, estos tienen grabado desde el canto de los pájaros hasta el de los gritos. Que yo ya no sé si nos ordené, fue a una vaca o a la mujer extranjera que está como una vaca. Que estos tíos se los montan de pura mano. Que tienen que cuando se...